Uno de una moto se acaba de aventar, que muy bravo que para pasar y no pasó. Señores, por el momento nos quedaremos aquí, el agua está bien cañona, ya viene con basura todo el cerro, y pues nos quedaremos aquí, ya uno, el primer atascado. Ahora si está durísima la cascada, peor que nunca. Gracias.